qué tal chicos muy buenas en este vídeo te voy a enseñar lo primero que tienes que aprender cuando quieres una máquina de este tipo una vez que lo hayas aprendido te voy a enseñar a cortar y a grabar para que tú mismo hagas cosas tan bonitas como ésta y por cierto al final del vídeo te voy a enseñar un asesorio que tienes que comprar sí o sí si no quieres morir en el intento ahora comenzamos bien antes de empezar con la cnc tienes que tener muy claro el concepto materiales y para ello te voy a dar tres tips mirar el primero es que los materiales sean siempre los mismos repita los trabajos sobre el mismo material una vez que ya lo tengas dominado pasará a materiales nuevos dos que estos materiales que compres que sean muy fácil de conseguir y tres que sean lo más económicos posibles de esta manera tus trabajos serán muy rentables bien y el material con el que voy a trabajar y voy a tratar de aprender todo lo posible y vamos a realizar este vídeo es tablero mdf de 3 milímetros una vez que tenemos claro con qué material vamos a trabajar lo primero que tenemos que hacer es esto que es eso que ves en imágenes bien para fabricar esto que es una tabla de grabado donde te va a dar todas las coordenadas de velocidad y de potencia nos tenemos que venir aquí al hacer tú nos vamos a material test y aquí configuramos y fabricamos una tabla de este tipo bien diseñar nuestra tabla es muy fácil en esta ventana tienes cuatro partes importantes la columna velocidad la columna potencia la tecla vista previa y la tecla marco con eso con lo que vamos a trabajar bien nos centramos ahora en la columna velocidad ahí tenemos que ajustar la escala en este caso 10 y tenemos que ajustar también el mínimo de velocidad y el máximo de velocidad como vamos a fabricar una tabla de corte para mdf 0 3 milímetros le vamos a poner una velocidad mínima de 100 milímetros y una velocidad máxima de 1000 aunque esta cnc alcanza una velocidad de 25.000 nosotros en corte no creo que sea capaz de cortar a una velocidad de 1000 así que le vamos a poner como tope 1000 bien luego nos pasamos a la columna potencia en este caso le voy a dar ocho pasos porque voy a obviar la potencia 10% y 20% voy a empezar a trabajar desde 30% a 100% una vez que tengamos eso ajustado nos tenemos que ir a vista previa y nos quedaría esta tabla una vez que tenemos fijados los parámetros de trabajo de nuestra tabla ahora llega el momento de editar nuestra propia tabla para ello vamos a utilizar estas dos teclas de abajo inferiores la tecla negra y la tecla azul pulsando la tecla negra tenemos que verificar solamente que el asistente de aire esté conectado y el modo de trabajar de nuestro láser sea en línea los demás parámetros los dejamos tal cual viene le damos a ok y cerramos seguidamente pulsamos la tecla azul con ella lo mismo tenemos que verificar en este caso que el asistente de aire esté quitado ya que es un grabado y que el modo en vez de estar en línea sea un relleno seguidamente pulsamos ok y ya quedará totalmente personalizada en nuestra tabla por último utilizamos nuestra tecla marco para fijar y marcar el trozo de madera donde queremos grabarlo ahora muy rápido vamos a diseñar nuestra tabla de grabado mdf 0 3 milímetros para ello nos vamos a la columna velocidad y tenemos que saber la velocidad máxima de nuestra cnc en este caso la mía da 25 mil bien esos 25 mil lo voy a dividir en 25 pasos voy a hacer escalas de 1000 desde 1000 hasta 25 mil luego nos vamos a potencia y le damos desde el mínimo hasta el máximo con escalas de 10 10 20 30 así hasta llegar a 100 y ya tendríamos diseñada nuestra tabla seguidamente nos vamos a la tecla azul y a la tecla negra y ponemos lo mismo que hemos puesto en la tabla anterior y ya tendríamos configurada nuestra tabla de grabado y ahora si llega el momento de poner a trabajar nuestra cnc para que nos fabriquen nuestras dos tablas que nos servirá de por vida para cuando vayamos a hacer trabajo con este tipo de madera una vez terminada voy a acercar la cámara para que veas con detalle el resultado en la tabla de cortar tiene la verdad poco que decir simplemente observará unos cuadros que corta y otros que no ya sabes a la velocidad y a la potencia que tienes que tener para obtener ese resultado pero en la de grabado si hay muchos más parámetros que debemos de observar como por ejemplo un grabado con profundidad leve un grabado con profundidad extra o simplemente la zona donde te quema y no debes de utilizar la verdad que estas tablas son necesarias para empezar a trabajar con una cnc de forma profesional y además con cada material con el que vayas a trabajar debes de hacer estas dos tablas y ahora durante unos segundos te enseño la cnc cómo fabrica la pequeña casa que te he enseñado al principio la verdad que es muy fácil ya que abajo en comentarios te dejo el enlace de una página web donde hay cientos de archivos de este tipo totalmente gratuitos lo único que tienes que hacer es copiar y pegar en el light bulb y ya puedes empezar a fabricar tus propias casas de navidad y venderlas y aquí más de cerca puedes apreciar el trabajo quirúrgico que hace la creality falcon 2 por cierto déjame en comentarios que te ha parecido el vídeo y si te gusta te suscribes y si te parece interesante esta cnc aquí tienes un pequeño review la máquina básicamente viene muy completa con asistente de aire y un panel control en el frontal su potente láser de 20 vatios hace que no tenga ningún problema tanto para cortar como para grabar cualquier tipo de material dentro del bricolaje en este lateral puedes controlar el asistente de aire y además viene con unos suplementos por si tienes que grabar algún tipo de material más grueso en el otro lateral tienes también los controles de encendido y de datos en términos generales la máquina me ha gustado muchísimo es muy fácil de controlar y de calibrar por cierto el accesorio que tienes que comprar si no quieres morir mientras trabajas con ella es la cúpula de aspiración de aire que viene incorporada con su tubo y su ventilador ya que esta máquina echa muchísimo humo cuando trabaja así que yo te recomiendo que lo compres o te fabriques uno bueno espero que te haya gustado el vídeo que hayas pasado un buen rato junto a mí y si te ha gustado el vídeo como te he dicho antes suscríbete ya sabes que debajo tiene un botoncito que si lo pulsas me hace muy feliz sin más nos vemos tú y yo la semana que viene adiós